¡Wow! ¡Esta tienda de dulces es la más grande en la que he estado! ¡Esto es una piruleta gigante! ¡Vaya! ¡Es una pena que sea tan cara! La habría comprado si tuviera suficiente dinero. Y entonces yo le dije, ¿no viste el azul de esa temporada? La vendedora no nos ve, lo que significa que podemos probar la piruleta. ¡Ay, qué pasó! ¡Parece que vamos a un reto! ¡Oh! Comida rosa versus comida negra. ¿Había alguien aquí? ¡Wow! ¿Quién abrirá primero? ¿Puedo ser yo? ¡Vaya, qué suerte tengo! ¡Tengo un nuevo pintalabios! ¡Vamos a probarlo! ¡Ay, qué bella estoy! ¡Te imaginas! ¡También es comestible! ¡Qué delicioso! Ahora vamos a probarlo con estas chispas. ¡Mis labios están brillantes! ¡Y ahora también tienen destellos! ¡Estoy encantada! ¡Ahora puede ser tu turno, Mónica! ¡Oh, qué coincidencia! ¡Mira lo que tengo yo! ¡También son labios! ¡Pero están hechos de mermelada! ¡Vamos a probar! ¡Esto es divertido! ¡Y qué dulce fragancia! ¡Quiero probarlo! ¡Mmm! ¡Me gusta mucho! ¡Esta ronda ha sido increíble! ¡Te apoyo! ¡Tenemos excelentes regalos! ¡Mmm! ¡Muy rico! ¡Ahora seré la primera! ¡Vaya, chiclejuba buba! ¡Y tú, abre! ¡Estos son palitos con chocolate de fresa! ¡Guau! ¡Qué geniales son! ¡Me gustan mucho! ¡Quiero probarlos todos! ¡Esto es tan delicioso! ¡Creo que los sacaré todos al tiempo! ¡Oh, vaya! ¡Eso es impresionante! ¡Ahora yo también quiero probar mi chicle! ¡Nunca antes había probado uno de color negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ve muy genial! ¡Y muy misterioso! ¡Aunque no tiene un sabor diferente al habitual! ¡Jessie, mira mi burbuja! ¡Guau! ¡Qué enorme! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es incómodo! ¡Oh! ¡Pero resultó ser divertido también! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy de acuerdo contigo! ¿Qué tal? ¿Piedra, papel o tijera? ¡Soy la primera! ¡Guau! ¡Me encantan las galletas Oreo! ¡Abre tu tapa! ¡Oh, mamá! ¡Una jeringa! ¡Qué extraño! ¡Espero que no sea una medicina desagradable! ¡Mmm! ¡La verdad huele muy dulce! ¡Ahora está todo claro! ¡Es caramelo líquido! ¡Y tú tenías miedo! ¡Muy bien, es mi turno! ¡Ya no puedo esperar a comer estas galletas! ¡Oye, así no es como debes comerlas! ¿Cómo? ¡Oh, sí, olvidé! ¡Sólo puedo comer la parte de color negro! ¡Eso no será un problema! ¡Quitaré la crema de aquí! ¡Y comeré por separado la galleta! ¡Así es! ¡Y ahora! ¡Mis galletas están listas! ¡Aunque por supuesto sabe mejor con relleno! ¡Y aquí voy todo al tiempo! ¡Vaya! ¡Lo haces increíble! ¡Oye! ¡Tengo una idea! ¡Dame tu tazón! Si le agrego un poco de mi caramelo de fresa... ...todo este dulce... ...cambiará de color y será rosado. ¡Lo que significa que es mi color! ¡Este plan es brillante! ¡Mira! ¡Ojalá yo tuviera pintura negra! ¡Estoy contenta! ¿Por qué solo tenemos una tapa? ¡Es mía! ¡Es uno! ¡Ni soñando! ¡Es de las dos! ¡Detente! ¡Abrimos a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Vaya! ¡Son moras de dulce! ¡Y por cierto! ¡Son negras! ¿Qué dices? ¡También hay rosas! ¡Ay! ¡No veo nada! ¡Oye! ¡En realidad acabas de tomar una de color negro! ¡Está bien! ¡La de color negro es tuya! ¡Vamos a separarlas todas por color! ¡Eso me parece una mejor idea! ¡Así es! ¡Ahora puedes disfrutar de tu comida! ¡Súper! ¡Definitivamente tengo las más deliciosas! ¡Vamos a ver quién podrá comer esto más rápido! ¡Oh! ¡Es un empate! ¡La amistad ha ganado! ¡Aquí voy! ¡Espera! ¿Puedo ir primero? ¡Porfis! ¿Veamos? ¡Vaya fideos de dulce! ¡Nunca había comido esto antes! ¡Y huelen increíble! ¡Esto es muy inusual! ¡Vamos a probar! ¡Qué interesante! ¡Realmente es delicioso! ¡Lo comeré todo el tiempo! ¡No quiero parar! ¡Guau! ¡Tienes tanto dulce! ¡Yo también quiero ver lo que tengo! ¡Es una Coca-Cola! ¡Pero es completamente negra! ¡Vamos a probar! ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale? ¡Oye! ¡Parece que es de gelatina! ¡Esto es increíble! ¡Y veamos el sabor! ¡Esto es muy delicioso! ¡Oye! ¿Sabes qué? ¡Tengo una idea! Mezclemos lo que tenemos y comamos todo juntas ¡Es una gran idea! ¡Me parece que su sabor será genial! ¡Definitivamente necesitamos probarlo! ¡Es momento de probar! ¡Bastante bien! ¡Ahora yo necesito unos palitos también! ¡Vamos a probar! ¡Oh, esto es increíble! ¡Lo hicimos muy bien! ¡Qué bueno que lo mezclamos todo! ¡Muy bien! ¡Pin marín de doping hue! ¡Cucaramacara títere fue! ¡Ok, es tu turno! ¡Hurra! ¡Esto es! ¿Una pistola? ¡Ni siquiera sé qué hacer con ella! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Un chupa chups! ¡Escondido adentro! ¡Ríndete! ¡Quiero probar! ¡No puedes! ¡Es rosado! ¡Intentaré otra vez! ¡No puedes! ¡Soy astuta! ¡Sólo lo probaré yo! ¡Ahora es tu turno! ¿Qué tienes allí? ¡Ok! ¡Vaya! ¡Son Pringles! ¡De color negro! ¡Nunca había probado tal cosa en mi vida! ¡Se ven muy elegantes y muy inusuales! ¡Y el sabor nunca defrauda! ¿Quieres ver un truco? ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Las atraparé! ¡Una tras otra! ¡Out! ¡Me olvidé del frasco! ¡Mamma mía! ¡Ah! ¡Son ellas! ¿Sabes qué? ¡Mejor corremos! ¡Sálvese quien pueda!